Notas. Esta es una ficha para saber las notas. Aquí no hay pentagrama. El compás sin pentagrama, un silencio, dos corcheas y un silencio de blanca. Silencio, 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 silencio blanco. El siguiente es un silencio de negra y una blanca con puntillo que dura tres tiempos. Uno, dos, tres y cuatro. El siguiente ejercicio de tres, una negra que dura un tiempo, está en medio. Hay un silencio de negra, silencio, silencio de blanca. En el cuatro hay una blanca que son dos tiempos. Silencio de negra, silencio, blanca, dos y silencio. Luego hay una blanca que son dos tiempos, silencio, blanca y silencio. Blanca con puntillo, tres tiempos. Un silencio y blanca, dos y tres. Dos corcheas que duran un tiempo, silencio, silencio de blanca. Y una negra, silencio, negra. O sea que tenemos corcheas, blanca con puntillo y negra. Y blanca. Y los silencios de negra y de blanca. Notas. Ficha para aprender las notas. En un compás de cuatro por cuatro, que son cuatro tiempos. Bien. D Right. Gracias.